Rumores en los pasillos de dependencias de Jalapa de que usted ya pidió licencia, ¿son rumores? No, claro que sí, no, 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 totalmente falso. Yo, como lo he dicho categóricamente desde que tomé la decisión, que fue compleja y difícil, no fue tan fácil tomar la decisión, pero sin embargo al final, pues, determiné de que no iba a participar en este proceso federal como candidato, de tal forma de que los tres años, así como lo prometí en la campaña, los voy a desarrollar. Y la prueba está ahorita de que no hemos parado. A pesar de las fiestas de diciembre y ahorita a principios del mes de enero, seguimos trabajando fuertemente para poder aterrizar de los 32 objetivos, 32 promesas que realicé en campaña y que muchas de ellas ya se han estado ejecutando y también se han estado aprobando y hemos estado avanzando. Bueno, hay muchas otras que todavía faltan por conseguir y en eso estamos totalmente enfocados. Así que en ese sentido, me quedo como diputado local y que eso es para dar paso a que nuevas generaciones pueden participar en un proceso. Nosotros no somos eternos. Por eso es que es importante de que se le dé oportunidad a nuevos personajes en la política o que se le dé oportunidad a las personas que en su tiempo y con el deseo enorme de servir puedan inscribirse y puedan contender. Y la población que ya ha madurado mucho, y eso lo quiero también dar a resaltar, porque a través de todo ese acercamiento que tenemos con la sociedad, ya ha madurado, ya la gente ya no se le engaña. La gente ya es pensante para poder tomar la decisión de quiénes van a ser sus personas gobernantes. Entonces, ahorita somos testigos todos a través de encender la radio para darte cuenta de las promocionales que tienen todos los partidos políticos ahorita para poder enfocar a sus candidatos, incluso partidos que están de nueva creación, que están invitando a la sociedad para que se inscriban a sus partidos, a aquellas personas que quieren ser candidatos. Entonces, estamos viviendo una democracia libre y ojalá que los resultados sean precisamente en ese sentido. Entonces, ¿continúa Roberto Cortés como candidato o precandidato único del Partido de Acción Nacional? Bueno, el partido al cual yo pertenezco, y bueno, yo hago un análisis informativo, en el sentido de que Roberto Cortés es nuestro candidato a la Diputación Federal, por este tercer distrito, y el suplete de nuestro amigo Díaz, de allá del puerto de Tuspa. Y bueno, pues ahorita están en precandidaturas internamente en el partido, y posteriormente los espacios de silencio para ya empezar a trabajar posteriormente a lo que es la campaña política, y ahora sí, en donde van a contener al exterior, y deseándoles lo mejor de las suertes. Muchas gracias.